Este es Chinese Garden, un parque que queda solo cinco minutos de donde me estuve alojando en los más de tres meses que viví en Singapur. Un lugar tranquilo con una pagoda de siete pisos y un lago en el cual se puede contemplar el atardecer desde sus orillas. Dentro de este gran parque se encuentra también un parque japonés. Además de ser rica, Singapur es una de las ciudades más ecológicas y sustentables del mundo. Hace 80 años aquí no había nada, posiblemente selva, pero este parque no existía. En febrero de 1942, por las rutas cercanas a este lugar o quizás por estos mismos terrenos, las tropas japonesas avanzaron con rumbo hacia la ciudad de Singapur. Luego de la primera guerra mundial, el imperio británico vivió su periodo de máximo auge y extensión. En 1922 había alcanzado una superficie total de casi 34 millones de kilómetros. Para 1938 contaba con el 23% de la población mundial. El británico se había convertido en el mayor imperio de todos los tiempos. Para afianzar su posición en el sudeste asiático, el gobierno británico construyó en Singapur la principal base naval de la región. Además, al estar custodiada por cientos de cañones, para muchos esta ciudad se había convertido en una fortaleza inexpugnable. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Inglaterra y Francia le declaran la guerra. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Pero no todos los acontecimientos de este conflicto se desarrollaron en Europa. La guerra en el Pacífico fue tan cruento más que en Occidente e intervinieron muchísimos países asiáticos que en ese momento eran colonias. francesas, holandesas, estadounidenses y en su mayoría británicas. Cuando viajas, comenzás a ver el mundo desde diferentes ángulos. El vértice pasa a ser el lugar del planeta en donde te encuentres. Antes de llegar a Singapur, no sabía que la Segunda Guerra Mundial se había desarrollado en este país. Y mucho menos que los hechos ocurridos aquí fueron decisivos no sólo para todo el sudeste asiático, sino para la historia de la humanidad. Esta isla fue testigo del comienzo de la caída del imperio más grande de todos los tiempos. Aquí Gran Bretaña sufrió la derrota más humillante de toda su historia. En este vídeo les voy a contar cómo fue la batalla de Singapur o el principio del fin del Imperio Británico. La mañana del 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base norteamericana en Pearl Harbor, Hawaii. El Imperio Japonés planeaba extenderse por todo el Océano Pacífico. Como consecuencia, Estados Unidos entró directamente a la Segunda Guerra Mundial. El ataque de Pearl Harbor no fue el único objetivo de Japón en esos días. Necesitaba neutralizar la principal base británica en el sudeste asiático, Singapur. Al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, dos batallones del ejército japonés al mando de Tomoyuki Yamashita desembarcaron en Tailandia, muy cerca de la frontera de Malasia. Singapur, la fortaleza inexpugnable, estaba preparada para recibir ataques por mar, pues todos sus cañones apuntaban hacia el estrecho de Malacca, el lugar por donde toda lógica indicaba que podría ser atacada. Detrás estaba rodeada por un canal y luego cientos de kilómetros de selva malaya le servían de escudo natural. Por ese entonces, Singapur y Malasia formaban un mismo país. Tanto los soldados como los civiles ingleses que vivían en Singapur no se alarmaron al enterarse del desembarco japonés. Continuaron con sus partidos de cricket, golf y asistiendo a los cócteles y bailes en los lujosos salones del Raffles Hotel. La vida en Singapur continuaba con su exótica normalidad de siempre. Las separaban de los japoneses más de 800 kilómetros de selva y varias guarniciones del Imperio Británico. Suponiendo que no tuviesen que enfrentar a nadie, solo el llegar a pie desde la frontera de Tailandia a Singapur les tomaría varios meses a los japoneses. Los ingleses pensaban que la selva y el cansancio se encargarían de vencer a los invasores. Además de la selva, los británicos tenían cerca de 50.000 soldados ingleses, malayos, indios y australianos por todo el territorio de la actual Malasia. Y por si eso fuera poco, un ejército de 85.000 hombres al mando del teniente general Arthur Percival dentro de la fortaleza de Singapur. Conquistarla era una tarea casi imposible. Los japoneses, en cambio, eran cerca de 35.000 soldados. Ese es el número que desembarcó en las costas tailandesas. Si bien los japoneses eran muy inferior en número, contaban con tanques. No eran muchos ni de los más modernos, pero los ingleses no tenían ninguno en el territorio malayo. Con respecto a la aviación, los británicos tenían algunos aviones que habían sido fabricados después de la Primera Guerra Mundial. Los japoneses volaban casas con un diseño y tecnología de última generación. Pronto al cielo malayo le perteneció a la aviación nipona. Existió otro factor determinante en el desarrollo de este enfrentamiento, el uniforme de cada ejército. Los ingleses usaban pantalones cortos que no los protegían de los cortes y rozaduras de en la selva. Además que eran propensos a las picaduras de mosquitos, transmisores de malaria y a otros insectos más peligrosos. Además, usaban una clase de botas que no aguantaban más de 10 días en el barro. Los japoneses, en cambio, usaban un uniforme más moderno, ligero y con pantalones largos con polainas para evitar que el barro entrase en las botas. El mismo que habían usado en sus recientes incursiones a China. Sin embargo, el factor decisivo para el desarrollo de este conflicto fue que los japoneses contaban con un arma secreta. El arma menos pensada y la que el sentido común indicaba. La bicicleta. 12.000 soldados en bicicleta comenzaron a avanzar por las rutas malayas con destino a Singapur. En las bicicletas, además de andar con mayor rapidez, los japoneses podían cargar una gran cantidad de alimentos, armas y municiones que de haber ido a pie hubiese sido imposible de llevar. Luego de algunos enfrentamientos, los japoneses cruzaron la frontera y comenzaron a avanzar por Malasia a un paso arrollador. Con la infantería moviéndose en bicicletas, Yamashita tenía planeado cruzar los más de 800 kilómetros de la península Malaya, no en meses, sino en semanas. El general Percival ordenó a tropas indias que formen un cerco para detener a las tropas japonesas cerca de Penang. No previeron que los japoneses contaban con tanques y pronto esa defensa fue arrasada y los soldados indios huyeron hacia la selva. Con esa rápida huida dejaron provisiones y armas que fueron tomadas por los japoneses que continuaron su marcha hacia Singapur. Percival entonces ordenó volar todos los puentes. Los japoneses en vez de perder tiempo construyendo unos nuevos hacían puentes humanos utilizando a los soldados como pilares y cañas de bambú como camino. El ejército de bicicletas continuaba con su paso incesante. Hubo un nuevo enfrentamiento en la mitad de Malasia. En esa batalla los ingleses contaban con más hombres y una mejor artillería. Yamashita utilizó una inteligente táctica. Envió un grupo de soldados por delante mientras otro grupo viajó oculto y los atacó por detrás. La mortal estrategia de la picadura del escorpión. A pesar de tener un número mayor de hombres, los británicos fueron derrotados y esa derrota los desmoralizó. Percival decidió retroceder y le cedió gran parte del terreno malayo a los invasores. Incluida Kuala Lumpur, la capital de Malasia. En un nuevo combate, tropas australianas tomaron por sorpresa al ejército de bicicletas dando de baja a 700 ciclistas. Pero pronto, los japoneses revirtieron la situación y ganaron una nueva batalla. Su último escollo antes de Singapur fueron unos refuerzos del ejército indio, sin poca preparación ni experiencia para convertir en la selva. Fueron arrollados con pasajeros. El 25 de enero de 1942, Percival ordenó a todos sus hombres a retroceder a la isla de Singapur. Allí aguardarían al ejército japonés. El 31 de enero, un hombre tocando la gaita acompañó a los últimos soldados del ejército británico al cruzar el único paso alto que unía a Malasia con Singapur. Luego que todos los ingleses cruzaron, fue dinamitado. En solo ocho semanas, los hombres de Yamashita cruzaron casi mil kilómetros, pelearon en 95 batallas y repararon 250 puentes. Toda en la sangre. Pero ahora se enfrentaban a un reto mayor. La batalla de Malasia había concluido. Comenzaba la batalla de Singapur. Yamashita contaba con 30.000 hombres, mientras que Percival triplicaba ese número. La estrategia del general inglés era resistir mientras esperaba refuerzos. Los soldados japoneses estaban agotados, sin embargo, Yamashita decidió comenzar de inmediato con la invasión a Singapur. El dilema que tenía era por dónde hacerla, ya que el canal que une Singapur con Malasia tiene decenas de kilómetros de longitud. Las dos opciones más concretas que tenía Yamashita para cruzar eran el este, donde había un paso más fácil, pero allí se encontraban la mayoría de las tropas de Percival. O el oeste, donde estaba lleno de pantanos y manglares. La naturaleza había creado un lugar donde era casi imposible de cruzar. Todos los elementos de riesgo estaban en esa zona. Era la menos obvia, por lo tanto, la correcta. Yamashita realizó una ingeniosa maniobra para engañar a los ingleses. Durante las noches del 4, 5 y 6 de febrero, camiones japoneses se dirigieron desde el oeste hacia el este con las luces prendidas y volvían con las luces apagadas. Simulaban de ese modo que las tropas estaban movilizando hacia el este y que ese sería el lugar por donde los japoneses pensaban atacar. El viejo truco de los camiones con las luces encendidas y apagadas. Percival mordió el señuelo y reunió la mayor parte de su ejército y sus mejores hombres en esa área. El general inglés distribuyó el resto de sus casi 90.000 soldados en el perímetro de la isla. Desde el 3 de febrero, la aviación japonesa había comenzado los bombardeos sobre objetivos militares y también sobre la ciudad. Los mismos se intensificaron los días 6 y 7. Por esas bombas, además de soldados, cada día morían entre 200 y 300 civiles. Además, los japoneses comenzaron una guerra psicológica lanzando miles de panfletos desde los aviones, invitando a la rendición e inclusive incitando al pueblo a sublevarse contra los británicos. La noche del 8 de febrero dio comienzo a la invasión. Los japoneses lanzaron un falso ataque con fuego de artillería en el este, mientras que 12.000 japoneses cruzaban el canal en lanchas por el oeste. Allí los esperaban una división australiana. Los australianos lucharon durante toda esa noche y al día siguiente. Pero para el anochecer del 9 de febrero, habían cedido la posición. Desde el 10 de febrero en adelante, el avance japonés a través de la isla fue imparable. La inmovilidad de las tropas británicas, esperando el ataque desde el este, les permitieron a los japoneses continuar con el avance con relativa facilidad. En un crudo enfrentamiento, tomaron Bukit Timat, la zona más alta de la isla. Mientras tanto, se intensificaban los bombarderos. Muchas casas fueron derrumbadas y los muertos se fueron acumulando a las avenidas. Más de un millón de personas quedaron sin hogar o resultaron afectadas. Los japoneses bombardearon además las bombas y depósitos de aguas de la ciudad y la central eléctrica, hecho que dejó a Singapur sin agua ni electricidad. Aterrados, millares desplazados salieron a la calle huyendo de la guerra. Singapur era una ciudad famosa por sus licores y bebidas alcohólicas. El lugar perfecto para la diversión en tiempos de paz. Pero ese lujo suponía un problema en la guerra. Para evitar que esos preciados manjares cayeran en manos japonesas, fueron lanzados al canal más de 25 millones de litros de vinos, licores y champán. El resultado fue un hedor insoportable, ya que el licor se mezcló con el petróleo y los cuerpos de los muertos, haciendo imposible algo tan sencillo como respirar. El 11 de febrero, zarpó el primer barco desde el puerto de Singapur, evacuando a 2.500 refugiados. Durante los días 11 y 12, el avance japonés fue acortando el cerco británico. Los combates eran ya en los límites de la ciudad. Para el 13 de febrero, el caos se adueñó de Singapur. Miles de civiles y militares se agolparon frente al puerto en busca de algún barco para poder escapar. Muchos soldados desertaron y se unieron a los saqueos a los almacenes y tabernas, sin que la policía pudiese hacer nada para impedirlo. Al ver que podían morir, muchos militares cayeron en la desesperación general y perdieron la cordura. Algunos se metían en las casas en busca de alguna chica asiática para violarlas. Hay testimonios de soldados bailando con chicas desnudas en las calles a las que luego atacaban sexualmente. Se estaban comportando como si fuesen animales. Singapur se había convertido en un infierno. Del otro lado, el salvajismo no era distinto. Ese día, el 13, un buque carguero que llevaba refugiados, fue interceptado y hundido por la aviación japonesa. Llevaba 400 niños y mujeres. Además, 300 trabajadores. Los japoneses no demostraron piedad lanzando un nuevo ataque aéreo para rematar a los sobrevivientes de los botes salvavidas. Otro hecho indescriptible fue lo ocurrido en el Hospital Alexandral. Los japoneses, aludiendo que tropas indias habían disparado desde allí, asesinaron a varios médicos, enfermeras, ordenanzas e inclusive algunos pacientes. La locura se había desatado por completo en Singapur. Percival, al ver aquel desastre en que se había convertido la ciudad, comenzó a pensar en rendirse. Pero Churchill le había ordenado que defendiera a Singapur hasta que quede en pie el último hombre. Así que decidió continuar la lucha. Al día siguiente, dos buques más con refugiados que trataban de escapar fueron hundidos. Los días 14 y 15, los ingleses continuaron resistiendo. El caos se había incrementado en las calles. Los bombardeos no cesaban. Singapur estaba al límite de sus fuerzas. Tenían reservas de agua solo para un día más. Y apenas si los soldados contaban con municiones. Combatir en las calles era casi imposible ya que estaba llena de civiles. Si lo hacían, Singapur se iba a convertir en una carnicería. Por todos esos motivos, Percival no tuvo más remedio que tomar la decisión más difícil de su vida. Rendir Singapur. El 15 de febrero a las 15 horas, un oficial se subió a la terraza del edificio de una radio y desde allí agitó una bandera blanca. A las 17 y cuarto, Percival y Yamashita se reunieron para negociar la rendición. A las 18 y 30, se firmó la capitulación de Singapur. Percival nunca imaginó que los japoneses apenas contaban con agua, alimentos y municiones solo para un par de días. De haber resistido un poco más y con la superioridad de sus hombres, quizás la historia hubiese sido diferente. La caída sufrida en esas batallas representó la máxima derrota sufrida por el Imperio Británico en toda su historia. Y por la cantidad de efectivos de cada bando, la derrota resultó aún más humillante. Nada volvería a ser lo mismo en el sudeste asiático. Los habitantes de las colonias se habían dado cuenta que el Imperio Británico no era invencible. Tras esa catastrófica derrota, Gran Bretaña había sido herida en su orgullo. Los 80.000 hombres tomados prisioneros fueron tratados con brutalidad por los japoneses. Los llevaron a realizar trabajos forzados en los llamados buques del infierno. Muchos de ellos fueron a construir el famoso ferrocarril de la muerte que unía Bangkok, Tailandia, con Rangún, Birmania. Actual Myanmar. La película El puente sobre el río Kwai se basa en esos hechos. De los 40.000 soldados indios que fueron tomados prisioneros, 20.000 se unieron al ejército japonés. Los japoneses se establecieron por tres años en Singapur. Su ocupación se caracterizó por la brutalidad, especialmente contra los chinos. Durante los primeros meses, miles de chinos fueron asesinados. Los números son confusos, pero se estima que entre 50.000 y 100.000 fueron víctimas de lo que los japoneses llamaron purificación. La situación económica y social durante esos tres años fue catastrófica. Luego de las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, el imperio del Japón se rindió. El 12 de septiembre del mismo año lo hicieron los japoneses en Singapur. El general Yamashita fue juzgado por crímenes contra la humanidad y ahorcado en 1946. Algunos dicen que fue acusado de crímenes que no había cometido y que en realidad su sentencia fue una venganza. Luego de rendirse en Singapur, el general Percival estuvo en cautiverio en Taiwán y después en Manchuria, donde fue liberado al finalizar la guerra. Con la rendición japonesa, los ingleses volvieron a ocupar Malasia, Singapur y todas sus colonias. Pero ya nada era igual. Los vientos de independencia habían comenzado a correr por toda esta región. Si les gustó el video denle un like, activen la campanita para recibir las novedades y suscríbanse a mi canal así me ayudan a que pueda seguir subiendo más contenidos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.